El espectáculo rojo cancionero que va a ser la nota es el espectáculo de la nota ¡Vamos! Allí debajo de la tierra no estás dormido, hermano, compañero Tu corazón oye brotar la primavera que como tú sopla mirar los vientos Ahí enterrado cara al sol La nueva tierra cubre tus semillas La raíz profunda se emudirá Y nacerá la flor del nuevo día Y nacerá la flor del nuevo día A tus pies heridos llegarán Las manos del humilde llegarán Sembrando, sembrando Cantando, cantando Tu muerte en muchas vidas ya era Y hacia dónde tú ibas marchar Cantando, cantando Allí donde se oculta el criminal Tu nombre brinda al rico muchos nombres El que quemó tus alas al volar No apagará el fuego de los pobres No apagará el fuego de los pobres Aquí, hermano, aquí sobre la tierra El almacero llena de banderas Que avanzan contra el miedo Avanzan contra el miedo Avanzan Venceremos Venceremos En el que no lo hacer Por la tierra No apagará el fuego de los pobres No apagará el fuego de los pobres